Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a Insomnio Legendario, soy Zaraki Yagami y continuamos con la seriecita esta de... de Thimbleweed Park Me he quedado ahí un poco lagueado, todos tranquilos Bueno, acabábamos de resolver por fin el tema del payaso Así que vamos a ver si averiguamos algo más A ver, ¿qué le pasa al sheriff? Es un poco rarito, me gustaría pedir algo de comer ¿Qué pasa en este pueblo? Que la mayoría de las tiendas están abandonadas, gracias por la ayuda, bla, 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 bla A ver Sí, está un poco chalado, pero nada en comparación con el forense, joder Pues eran prácticamente iguales En los ojos, dice El sheriff tiene la insoportable costumbre de acabar en hito y el forense en hito Suficiente motivo para desmonstrar que no son la misma persona, madre mía ¿Cómo justifica la forma de la verdad? Estás haciendo un montón de preguntas que no deberías hacer Manda cojones, o sea O sea, de eso sí que... A ver qué pasa en este pueblo, bla, bla, bla ¿Qué pasa con esta ciudad? La mayoría de las tiendas se abandonan Había que ser el centro de cultura en la zona de tri-county Partidas cada noche en el hotel Celebritas visitan la mansión Edmund Es difícil no hacer dinero en esos días Claro, eso fue antes de mi tiempo Y desde que la fábrica de pila se quemó La ciudad se quemó más rápido que Dave's sex drive ¿No es cierto, Dave? Algo de comer Me gustaría order some food Sure, everything's on the menu board What do you want? Una hamburguesa Los perritos calientes es esto que desgraciadamente tiene hasta moscas, ¿no? Y las hamburguesas es lo que está el tío apagando ahí Un pastel Un sandwich, una ensalada Pues... I guess I'm not hungry Sí, 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 sí Vale, venga, de nada Muy bien Bueno, por aquí hemos quedado que no había una mierda, ¿no? Y por el otro lado, a ver Espera Perrito caliente Con Dave no podemos hablar, al parecer La radio No sé si debería usar, usar radio, ¿no? ¿Será? Interruptamos nuestra hostilidad, música de no stop con este importante mensaje ¿Has visto ese humo de 60 ciclos cuando coges un teléfono? Es una invasión aliena, te digo Los aliens están tratando de nos hacer estúpidos No hablas en el teléfono y no te vas a ser un idiota Vale, pues muy bien O sea que la carta del menú sí que se podía mirar Bueno Lo demás no Vale, pues esto tenemos por este lado A ver si le han actualizado algo Hablar con el payaso Ransom Sin más Vale, y la otra pava La otra pava lleva un montón de cosas Lo que no sé Si tendré que tener en cuenta Que lo que averigua uno No lo sabe el otro O lo mismo sí Vete todo a saber Vale, como él ha ido hacia allá Con esta voy a volver Porque el otro día Cotilleando el vídeo que subí Me encontré que me había dejado un Un teléfono por aquí a mitad de camino En algún punto Como un teléfono tirado en el suelo Entonces ya que me acabo de acordar Pues voy y lo recuerdo What the fuck que es esto Aquí está Aquí está Ah pues no Cartucho de Atari LOL Vale Esto hay que cogerlo A ver Ah mira, vale Que es esto Es lo de los objetos Vale, perfecto Hostia, que cabrón Es el juego de E.T. Hostia Que perris que son Vale, pues voy a ir a la senda A recoger la muestra de La muestra de sangre del cadáver Ya que estoy Hostia Hostia, pero si no tengo Claro, como me llevo la muestra Eso no lo había pensado Me he venido aquí muy embalado Pero Pues entonces no Necesitaría algo para coger una muestra ¿No? O Oye, pruebo coger No creo No creo que sea así Pero Coger cadáver Trabajo del forense O sea que en teoría El forense Tendrá que Tendrá que venir A por el cuerpo En algún momento Vale, vale Tampoco nos deja ir por aquí Podemos cotillear A ver El El cementerio Aunque estoy pensando Que casi debería seguir Primero con el otro gacho Porque con este Ahora mismo no tengo ninguna pista Y con este al menos Estábamos En el pueblo Haciendo algo útil Anda Ir al callejón Uff Vale, pero por aquí ¿Qué hay? ¿Eh? Ir a B Street Vale, y hacia aquí ¿Qué pone? A las afueras del pueblo Llaman por teléfono Hello, Reno Sí, señor Sí, señor Es bastante anónimo No, señor Sí, señor Oh, ellos se cuidan Sí, señor Permanente Oh, sí, señor Violentemente No, señor Sí, señor Sí, el entrenamiento Fue bastante bien Hoy Adiós, señor Pues diría que aquí está Todo el mundo Pringao Pero pringao Pringao Que te cagas Letrero del aseo Ir al aseo Hostia, si hay sitios Hostia, si hay sitios Oh, Dios mío Reja de alcantarilla Cinetrón A ver, a ver, a ver Vamos a ver Encontrar el arma homicida Estarar una huella Del arma homicida Deberíamos buscar Primero el El hotel O qué Que no tiene Ninguna pinta De estar por aquí Las cosas como son Ir a la vista Pues nada Estarán alguna De las callejuelas Del Ah, mira El puto circo El circo De los cojones Está ahí abajo Y eso Podría ser Perfectamente El hotel, ¿no? Ir al condado Vale, pues bueno No tienes donos que comer Si tienes razón Volveré al pueblo Y buscaré un mapa Vale, venga Claro, no Bien, bien No me voy a matar la cabeza Porque por mucho Que hablemos con él Probablemente Tenemos que volver Al pueblo A por el mapa Ya nos hemos flipado Bastante Y de hecho La libreta Ha encontrado un mapa En Zimbleweed Vale, vamos a ver Oh my god A ver ¿Qué es esto? Repelente de osos Ranura De correo Lotería Tarjeta de felicitación Hostia, que es una planta carnívora La soy Leona ¿Qué puedo ayudarte? Bla, bla, bla Me estoy resistiendo Si es lo que piensas Habla un poco de ti Vendes mapas del condado Mira, esto nos interesa Y los ha trincado todos ¿Qué? Que se los ha llevado el sheriff Pero Aquí me están liando Hostia, si hay una rata ahí ¿Habéis visto que hay una rata aquí? Él respira y todo Está ahí durmiendo Y aquí el payaso Este de mierda A ver si alguien actúa Sospechosamente En el chulo Ah, claro Este vagabundo Que estaba ahí Alcolizándose Claro Se quedó con el dinero Del Claro Se quedó con Con la pasta Del tío este Poder No lo puede hacer, broski. Solo tenemos una tapa de Betamax aquí en el Quickie Pal y el boss me freería si lo diera. Si lo perdiera, mi arco es grasa. ¿Por qué tienes un jugador de Betamax? Tenemos un supermercado de Betamax. Pero no queremos que un montón de tecnología con VHS se vaya al garete. Madre mía. No sé si me interesa saber nada de él, pero bueno, vamos a preguntar, ya que estamos. ¿Y por qué coño le tengo que preguntar estas tonterías? Que si apusta su trabajo. Además, no tengo muchos clientes en la tarde, así que tengo mucho tiempo para pensar. Dijiste que tienes mucho tiempo para pensar. Soy como un pensador abstracto, muy adelante de la curva, hombre. Mi mamá dice que debería ser más como mi cusina Bernard, que me dio un estudiante a MIT. Pero ¿por qué ser así, dweeb, cuando podría ser como Chuck Edmonds? A ver, del Chuck este. El tío pasó de la universidad, construyó sus maquinitas cuando no era un crío. Venga, venga, bla, bla, bla. Todo el mundo admira mucho al Chuck este. Este... Así que no quieres ser un peón del sistema. Claro, claro. Entonces, dejas los estudios y te vienes a una tienda ahí, con tu salario mínimo. Vale, así que el mapa dice que lo tiene el sheriff y que no los ha pagado. Pues nada. Bla, 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 venga, que sí. Vamos a echar un vistazo por la tienda. Pues no hay mucha tienda que mirar, sinceramente. Que sí, que sí, que sí. Que lo... Que ya me lo has contado eso. Lotería, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, que el cabrón del sheriff tiene los putos mapas. Cinetron 3000. Vale para una película. Looks pretty dark down there. I can't see anything there, but it's pretty stinky. A ver. I can't open that. Pues nada. A ver el enlaceo. ¿Qué hay? Oh my god, pues esos son los ojos del psicópata, ¿no? Sí, coño, pues enciéndelo. Dar. Dar. No. ¿Qué tal usar? Están los ojos del psicópata ahí. Ah, lol. Me han tangado. No eran los ojos del psicópata. ¿Qué pone aquí? For good time. Ah, etna. Ta, 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 ta. Bien. Cubo de basura. Vale, muy bien. Inodoro gigante parece exproporcionado. Cisterna. Tubo grande. Protector de inodoro. They're all used up. ¿Y esto de aquí nada? Papel higiénico. Lots of super absorbent paper on this roll. Y puedo cogerlo, por si luego nos hace falta. Oh, mira. Very plush for Thimbleweed toilet paper. Vale, ¿qué más podemos coger? A ver si nos podemos coger alguna cosa... Bueno, ya sabéis, no ese tipo de coger. A ver. It's stuck. Está atascado. Pero no dice que no deba o que no pueda, solo que está atascado. Vale, vale. Luego, en algún momento esto nos va a venir bien. Bueno, aquí no obstante no veo tampoco... ...ninguna historia. Pues nada. Vamos para el pueblecito. ¿Qué tenemos que investigar estas callecicas? A ver el contenedor. Estoy borro de basura apestosa. Así que el cabrón este no nos deja... O sea, ¿nos ha jodido los mapas y nos da la taba? Pasteles, Ricky. Hostia, porque me da que va a haber... ¡Hola! ¡Vamos a la cancha donde podemos hablar! ¡Bien, ahora! Eh, basado en tu signo, estaba esperando que este lugar sea una maquina. Disculpa por eso, hermano. Esto era de los cakes Ricky, pero ahora vendríamos tubos de vacío. Tubos de vacío. Tendré un tema de conversación que proponerte. Qué lástima, esperaba que hubiera comprado un trozo de pastel de cerezas. Veo que tienes una gran colección. No sé muy bien. Necesito un tubo. ¡Ah, claro! Tenemos muchos tubos aquí, más de 3.000 diferentes maques y modelos. ¿Sabes el identificación de modelos de dos letras? ¿Y qué es el número de maques? Déjame ver si tenemos en stock. ¡Buenas noticias, me preocupa! Seguro que estarán en la orden. ¿Tienes otro tubo que buscas? Me la he jugado, me la he jugado. Espera, que es que no me acuerdo. Sí, 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 que es que no me acuerdo. WC-67, vale. ¿Eh? ¿Dónde estás, pirada? Tú... Vale, pues casi, casi, más o menos. Tampoco me lo he hecho tan mal, ¿no? Venga, a ver. WC-67. WC-67. Genial. O sea que a las palomas las conocen, ¿vale? Vale, y por lo que veo en el resto de la tienda, en principio no parece que haya... ¿Eh? No me deja... ¿Qué coño? Ha salido algo por aquí, ¿no? ¿Y no era de esto? Bueno, pues no me deja ir a la trascienda, así que nos vamos. Y aquí seguramente solo era para lo de las palomas. Listín telefónico, anda. Anda, mira. Pues esto podría estar interesante. ¡Hostia! ¡Hostia, no jodas! ¡Madre mía! ¡Puf! Ya te lo contaré. Bueno, debería ir a darles a las palomas la mierda esa antes de seguir. Por si acaso, pues vamos, sí. Sí, qué coño, que así... Eso que nos quitamos de en medio. Si por lo menos completamos algo de la lista. Venga, que sí, que sí. A ver. Sería dar... El tubo a la paloma. Aquí está tu WC-67. Gracias. Ah, joder. Luego entonces en el baño del otro lado no estaba encendido el váter. Vale, guay. Claro, ahora podré ir por esa calle, pero hostia, debería mirar primero la otra. Digo yo. Qué mal me organizo estas cosas, eh. Vamos a mirar esto primero. Piqui, 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 piqui. Y lo de los... Y en este sitio a lo mejor hay más tubos que podemos comprar, pero sin sabernos la historia quizá sea... Park Arcade. ¿Qué es esto? Estación de autobuses. A ver. La puerta está cerrada y dentro no hay nadie. Vale, o sea que los recreativos, por lo que sea en este momento, no funcionan. Estación de autobuses. Mujer de la noche, hijo, Dios mío. Ventanilla de billetes. No hay ni dios. Ta, 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 ta. ¿Qué pone aquí? El payaso muy apreciado por aquí. Pone que come atún. ¡Ah, mira! La lata de atún guarro. Podría ser del payaso ransom ese. Cubo de basura. Oler, ya lo he hecho. No hay camino a pasar a este punto. Tiene una escena recortada, dice. Qué perro. Vamos a hablar con la Lumi esta. No compro afecto, dice. Qué fuerte. Ah, pues entonces no es una guarrilla. A ver. ¿Sabes algo del cadáver del río? Háblame de bla, bla, bla. ¿Qué haces en la estación de autobuses? Pues si me lo acaba de decir. ¿Sabes algo sobre el cuerpo por el río? Oh, señorita. Sí, sí, sí. Estoy muy feliz que alguien finalmente se lo saca. Pero uno escucha cosas y tengo una opinión de quién podría estar conectado a este negocio. Joder, qué bien. A ver. Bueno, me odio que me acuerdas de expulsiones, pero supongo que es para la buena ciudad. ¿Para hacerse? ¿Vendedora de chaquetas de cuero, teleoperadora, pirata... ¿Pirata? No, 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 no. Fue mucho peor. No sé. Ella se convirtió... ...una desarrolladora de videojuegos, dice. Se empezó hace unos años atrás. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Como me cueste tanto como la del payaso, vamos dados. Oh, Dios mío. Vale, pues mira, ahora tenemos a esta chica tan simpática. Ah, encontrar el trabajo ideal. Mirar el buzón por si ha llegado a mi revista o huir de Thimbleweed Park. Vale, vamos a ver. Libros. Oh, libros de pistas. Interesante. Rikki Lee's famous Thimbleberry pie. Bien. A ver, ordenador, ordenador... ¿Qué pone aquí? Ya, graphics, basic, vale. Tabla de ASCIS. Ahí va. Es mi cartel de ASCIS. Nunca sabes cuándo necesitas decodir mensajes binarios. Así que siempre practico. Cada día. Cada día. Ada, eres mi modelo de regla. Tanto malo que no programas juegos, pero... Max fue el primer host de televisión en el mundo de computadora. Algún día tendremos una de verdad. Figuras de acción que tiene. Estas son parte de mi colección de acción. Estas son mis libros de Ana de Green Gables. Tal vez algún día harán un show de televisión. Creo que Revenge de los Jedi fue un nombre mucho mejor. Sí, sí, ya sabemos que tienes que ir al buzón. Venga. Al buzón supongo que será fuera del todo, ¿no? Tiki, tiki, tiki. Venga. Al buzón. Será abrir. Abrir buzón. Y tengo la sospecha de que no va a funcionar o algo. What the fuck? Hola, George. Estaba apenas about to check the mail. Great timing. ¿Estás still around, Dolores? Thought you'd have left this podunk of a town by now. Yes, hopefully soon. I'm looking for a job at a game company in the big city. That's not going to make your uncle Chuck happy. He'll just have to deal with it. What brings you all the way out here? I have your special magazine here. Oh, I've been waiting for that. Thank you. Sure. It's what we dedicated government employees do. Walk all the way out into the country to deliver a magazine. Hasta el quinto fin o no va a entregar una. Aún así, vamos a darle a abrir esto por si acaso. Ah, pues no hay nada. Yo pensaba que a lo mejor teníamos suerte. Vale, vamos a mirar la revista. A ver, vamos a ver. Rellena esta exhaustiva prueba de programación. Enviar por correo estarás a un paso a emprender la carrera emocionante y lucrativa en el desarrollo de videojuegos de ordenador como programador de LucasArts o lo que sea. Muy bien. Imagina las ventajas largas horas, refrescos edulcorados y pizza, trabaja con gente que tampoco tiene ganas de conocerte, recreativas anticuadas en el área de descanso, observa cómo prolifera la empresa matriz. Apúntate ahí, conecta tu ordenador, tatatatata, creatores de juegos como Three Lines of Haze, la la la, busca candidatos ideales, muy bien. Hostia, hay el logo, eh. Muy bien, el del LucasArts, pero aquí con el esto. Vale. ¡Guau! Un ad ad para un trabajo en Mucca's Phlegm Games, mi compañía favorita de juego. He oído que hacen películas, también. ¡Esto podría ser un sueño que va a ser verdad! Voy a aplicar. Interesante. Vale, pues hasta aquí bien, ¿no? O sea, bueno, hay de todo en esta casa, pero... Digo yo que lo lógico es que la tía vaya a su cuarto, ¿no? Vamos. No que se ponga a investigar por la casa, sería un poco raro. What the fuck? No, 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 no. Vale. Es mi state-of-the-art Commodore 64, wow. 01541 floppy drives y un modem muy rápido 1200W. Eh, pues habrá que usar el ordenador, ¿ok? Ok. ¿En cinco días exactos? LOL Hostia, pues no me acuerdo, ¿no? Dolores Aniezmo Hostia, pues no lo sé. Pues yo pongo este, ¿o qué? Joder. ¿Todo esto que lo voy a poner al puto huevo? No me lo sé. Par Estoy poniéndolo Pero al Tuntuntotal, ¿eh? Hostia, Pascal, dice. Ensamblador de no sé qué. Todo lo anterior. Hostia. Joder. Joder. La primera pregunta. ¿Cuál tipo de files se compilaron en los scripts compilados? Gracias por tomar el test de programación de mucus phlegm de mucus. Sin embargo, no pasaste. Fíjate de estudiar y tomarlo de nuevo. Tengo que ir a encontrar un libro sobre programación de mucus. A ver, rellenar el solicito, enviar por correo, conseguir tatatau, ir de aquí. Vale, pues... Esta sección incluye la historia completa de mucus phlegm. La historia puntada de puntada y clic de aventuras gráficas. Y caminar para todos los juegos de mucus phlegm. ¿Libros? No necesito estos. Prácticamente memorizarlos todos. Tiene que encontrar un libro de programación. Es la nueva invención de Uncle Chuck. El Printron 3000. Vale, pues está claro que aquí no es. Vamos a empezar a cotillar puertas. Uf, ya. Pues... ¡Qué bien! A ver esta puerta. Franklin, ¡qué idiota! Solo intento, ya sabes, ayudar. Pilar. ¿Es que es que es que la lluvia? No me digan. No me digan. Espero que mi padre y mi papá y mi chico no se luchan de nuevo. Y ya que la mayoría de la máquina de la fábrica de la pila está en el fondo, he llegado a este, ya sabes, un gran plan para repartirarlos. Podemos usarlos para hacer, ya sabes, plush toys. ¡Franclin, eres idiota! La empresa es Pillowtronics, no estupidos plush toytronics. ¡Nos hacemos pillows! ¿Qué piensas que eso haría a nuestra credibilidad, nuestra reputación? Ok, Chuck, eres cierto, pero estaba en la noche trabajando en el plan de negocio, tal vez podrías, ya sabes, mirar. ¡No, no, no! ¡Es una PILOW FACTORY! ¿Estás dos luchando de nuevo? Estoy muy cansada de esto. ¡Sos hermanos! ¡Vamos una pila tranquila! Estas empezaron la PILOW FACTORY juntos, ¿verdad? ¿No has perdido la pelea sobre esto? Nada, tienes que preocuparte de Dolores, ¿verdad Franklin? ¡Otto hermano! Ah, sí, sabes, tu padre y yo nos fuimos... ya sabes, empecé a hacer un negocio. Tengo algo que hacer. Dolores, ¿puedes obtener mi .8mm pincel de pinos de montaña? Oye, padre Chuck, deberías usar un pincel de pinos de 2mm. Y nunca hagas su montaña tan caro. He 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 he, eso es mi favorita, nieces. No puedo esperar por ti a tomar la fábrica de pila. Sé que vas a mantener el Edmund Pillowdream vivo. Creo que eso es una ch... Eso suena como la puerta. Solo hacia la sala. Eso suena como la puerta. Hola de nuevo George. No es como un empleador de gobierno para hacer un error, pero me olvidé de enviar este mensaje a tu padre Chuck. Él está ocupado en su trabajo y no se preocupa. Lo voy a tomar por él. Ok Dolores, aquí está. Y recuerda, es legal de abrir el mensaje de alguien. Puedes pagar por una $50,000 y o cinco años en la cárcel. Gracias George, eso es bueno. Ok, vuelve a mi trabajo muy importante de gobierno. Vale, pues nada, hay que ir otra vez a verle. Vale, pues nada, hay que ir otra vez a verle. A nuestro colega, el tío Chuck. ¿Cómo que luego te ocupas de ella? Que tienes que ver la carta que han dicho que es importante. Joder. Bueno, no, que si la cojo será peor. Dolores, estoy busy trabajando en mi masterpiece. No lo toques. Puedes programarlo después de que has tomado la fábrica. Oh, Dolores, Dolores, Dolores. Vale, que no toquemos sus cosas. Mira el cuadro. Interruptor de la luz. Bueno, yo creo que ahora mismo aquí no deberíamos enredar nada. Vamos a ir por esta puerta a ver. A ver. Joder, si hay puertas. Madre mía. A ver. Vale, la de en medio quizá. No sé, es que es por probar aunque sea. Pues no. Y esta la hemos probado. ¡Auch! No pinching. Pues es que no sé. Vamos a ir para abajo porque es posible que abajo estuviera lo del libro ese. Sí. Es posible que abajo estuviera. Ah, espera, a ver esto. Indexatron. Para buscar archivos en la biblioteca. Vale, esto podría ser interesante. Usar. Hmm. Dice que hay un libro sobre mucus aquí. Está en la sección 3.1. Hostia. 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 Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Uo, relaja. Anda, si está este aquí. Hablar con Franklin. Sección 3.1. Primero vamos a encontrar lo que veníamos a buscar. 2.7. 2.6. 2.4. A ver. Un poco por aquí. No. 2.7. 2.7. 2.7. 2.8. 2.8. ¿Qué coño? 1.8. 1.7. 2.7. ¿Dónde coño está? Estará arriba, ¿no? Estará arriba. Sí, sí, da muchas vueltas, pero... A ver. Fuera de servicio. ¿Qué? Copón. Voy a hablar con este. Tío Chuck no debería tratarte de esa manera. Me ha gustado tu idea. Adiós, papá, te quiero. A ver. A ver. A ver. Chuck pensaba que era una mala idea. Y él es cierto. Él nunca lo ha leído. Pues no es tan mala idea, porque esto es un recuerdo que nos están contando. Y os recuerdo, para el que no lo tenga ahora presente, que el tío que pinchó nada más a empezar llevaba una almohada, que era un peluche. El tío Chuck no debería tratarte de esa manera. Tienes razón. Mi idea es inútil. Soy inútil. Papá. Necesitas más confianza y no dejar que el tío Chuck te dé órdenes. Bla, bla, bla. Adiós, padre. Tai lo vio. Yo también Tai lo vio, hija mía. Vale. ¿Y cómo demonios entonces consigo ahora...? A ver. Pues estoy jodido. La mayoría de los libros son nuestros patrocinadores, contribuyentes. Ellos son responsables del contenido. Ua, qué putada, chaval. Está en inglés. Está en inglés... Eh, bueno, vale. Este está en binario, muy bien. Muy gracioso. Y estos códigos no sé ni lo que quieren decir. Pues qué putada. O sea que la biblioteca... No me dejan porque está fuera de ese sitio. A ver si a tu padre ahora se le va a ir la olla y se va... ¿Sabes? American Legends... Bla, bla, bla. Porque los de aquí son... Uno ocho. Y los de aquí arriba porque ni salen, ¿no? Cago en la leche jodida. ¿Qué es esto? Chucky ha estado en nuestra familia por años. Es una planta buena. Vale, está fuera de servicio. ¿Cómo la arreglábamos? Sí, 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 sí. 3-1. Pues estamos jodidos porque la sección 3-1 está arriba. Está arriba. Lo que no sé si se podrá acceder desde... Madre mía. Microondas, nevera... Vaso. Pues nos lo cogemos porque seguro que el vaso en algún momento nos hace papel. Armario. No hay nada. Microondas ni hostias. Nevera. Lata de Popsi sin conflictos de copyright. Qué cabrones. Pilas viejas. Queso. Lechuga. Botellas de... Rotas de ketchup. Vale, las pilas nos las cogemos que seguro que nos hacen falta para algo. Venga ahí. Mira la pila. El armario. No tiene nada. No tiene nada. Voy a cerrar la nevera. El micro. No hay nada dentro. Pues... Chicos. Parece muy limpia. Vale, ¿y qué problema hay con la chimenea? Pues no os lo vais a creer, eh. Pero no tengo ni la más remota idea. A ver qué dice el reloj. Y tiene más resolución, dice. ¿Cómo demonios? Accedo... A la parte de arriba. ¿Tendré que hablar con el... Con el tío o qué? Ir al pasillo... Las puertas... Creo que las he probado todas. Es posible que sí. Vamos a hablar con el chac este. Hola, mi hermana favorita. Debería ser más amable con mi padre. Se lo quiero ayudar. Me gustaría mucho conseguir un trabajo como diseñadora de videojuegos. Mis sueños programar en videojuegos. No dirigir un gran... Eh... Vale. Vamos a darle un poco la chapa con lo del padre. Él solo quiere ayudar. Franklin es bien conocido. Te daré eso. Pero él solo no tiene la misma pasión y visión para los pilas que tú y yo tenemos. Hmm... Sí, claro, no le vas a decir algo como eso, ¿no? Vale. Tengo curiosidad. A ver, me gustaría mucho conseguir trabajo de diseñadora de videojuegos. Vale, esto no se lo dice. Pues entonces me da la sensación. Y lo de la puta carta... Me está... Me echará la bronca por enredar, seguro. Es una caja, pero está cerrada. Si le digo abrir... Me echará una bronca muy gorda, ¿o qué? O no. Abrir caja. Mi querida Dolores, por favor, deja mi caja. Puedes abrirla. Si... Sí, 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 sí. Ya sé. Ya sé, tío. Ya sé. Pero verás. Ya, pero aparte de las puertas estas... Muy graciosas. La cosa es que no sé cómo... Y a través de mi cuarto no había nada, ¿no? Ninguna... No. Pues... Cago en la leche jorobada. Uh, les ha salido mol. Pues entonces no me es muy útil. Y la revista informática... Mi información personal ha sido entrada. Solo tengo que responder las preguntas difíciles de mucus. Pues nada. Va a haber que insistir... Just down the hall... Sí, 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 sí. Va a haber que insistir en la biblioteca, pero no entiendo muy bien lo de que esté estropiciado... 1-1. Ah, mira, esto está en español. Ya en casa y sin éxito intenté explicarlo todo frente a frente al igual que en las horas antes de que me había... En la que ya me había justificado socialmente entre violines y acordeones. Todavía no sé el por qué. Horas de sueño. No hubo muchas. Son las 5 y media am. Ya estoy preparado. No solo me voy de casa indefinidamente. Me voy en busca de alivio. Que en el porteño más... ¿Qué? ¿Qué? Que en el porteño más claro. Hay cosas que es que no sé ni lo que quieren decir. Sería algo así como no aguanto más. Me despido de N. Que aún durmiendo salta de la cama a pesar de los 5 grados bajo cero y completamente desnuda. Me da un abrazo. Uno de los momentos más sinceros que entre nosotros recuerde. Qué bonito. Yo lo veo bastante bien. Y me ruega que por favor vuelva a casa. Que sobre todas las cosas mejoraremos. Que cambiaremos lo que haga falta. Repito que no estoy escapando de mi hogar. Pues en este momento... Pues en ese momento así lo fue. Cambio de dirección a la estación de autobuses. No hay nada ni nadie. Bla bla bla. No sé qué. Bueno, bien. Que si es raro una ciudad tan oscura. Puede ser tan segura al mismo tiempo. Ver ese parque que hay al lado de la estación de trenes y autobuses. Se siente como dejar una bicicleta sin candado. No sé. ¿Tienen entonces sentido o qué? El 1-1. A ver. Vale. Luego está este otro. Este está en inglés. No es que me voy a poner a leérmelos, pero... Hostia, es que hay un huevo, eh. Todos estos son del 1-1. 1-2. Es que me sigue tocando muchísimo la moral. Que no sepamos dónde demonios está el... Fuera de servicio. Sí, sí, sí. Fuera de servicio. Pero como demonios... Como demonios entonces conseguimos el 3-1. Hay que joderse. Empujar la planta. Empujar la planta. Empujar la planta. A ver. Chucky has been sitting here forever. I don't want to move him now. Adiós, papá. Te quiero. Muy bien, muy bien. Necesito subir allá arriba, ¿sabes? O sea, está... El listing telefono... Está fuera de servicio. Podría llamar a las... A las palomas esas... Para que lo arreglasen. ¿Qué número tenían las palomas? A lo mejor es una idea totalmente disparatada. Y luego como... Que eran los brothers, ¿no? Algo de la B. Algo de la B... No. Pues está claro que no. Porque por la P de palomas no era, ¿no? Pues no tengo ni idea, chicos. No me quiero alargar más, la verdad. No tengo ni idea. Voy a mirar a ver si doy vueltas yo solo, ¿vale? Y así nos tengo aquí 7000 años dando vueltas. Venga, nos vemos ahora mismo. Bueno, pues no tengo ni puñetera idea. Así que voy a hacer un poco la de... Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Pues vamos... Vamos a mirar a ver si lo hacemos al tuntún. ¿Qué? Pero hay una biblioteca dentro, bonita. Hay una biblioteca. O sea, no me deja hacerlo al tuntún. A ver, esto no es que esté mejorando mucho, pero estoy probando a... A darle cosas a la planta. Le he echado Coca-Cola, le he echado agua... No quiere eso. Pero sí que... La Coca-Cola sí, mira. Bueno, finalmente, tras como dos horas y media o algo parecido, dando vueltas por... Por la mansión y cotilleando... Todo. De hecho, he encontrado toneladas de cosas que haremos más adelante. Pero toneladas de cosas que haremos más adelante. Voy a enseñaros alguna... Alguna de ellas. Porque, claro... El famoso montón este de madera... Resulta que puedo cogerlo. Bueno, cogerlo. Coger un tronquito, ¿vale? Marchar a la puerta... A ver... A ver, por cierto, si ponen esto ya en... En Windows 10... Y puedo continuar mi partida en el PC porque es bastante incómodo, la verdad, jugar esto con ratón. A ver, que se puede jugar, evidentemente, pero es incómodo. Vamos a usar... La salsa picante para encender el... El leño. Y ya volveremos cuando se haya apagado. Vale, otra cosa interesante... Otra cosa interesante es la de meter el... Eh... Como es... Usar el vaso de agua con el microondas. Después de meterlo 14 veces y darme cuenta de que podía darle tiempo al microondas, pero por algún motivo. Porque podía cerrarlo... Y decirle... Voy a cerrar esto también, que no se estorba un pelo. Y decirle... Usar microondas. Pero el vaso... No está caliente, ni le pasa nada... O sea, cogerlo... Coger vaso de agua. ¿Ves? No... No ha pasado nada. Entonces... Después de rayarme bastante con ese tema, porque no tenía mucho sentido si metes un vaso de agua al microondas y le das, pues lo normal es que se caliente, vamos. Pues hay algo completamente absurdo... Ahí va, no. Bueno, completamente absurdo. A ver... Tampoco es así, ¿no? Vamos a meter la carta en el microondas. Ya... Ya ves tú, ¿vale? Lo cierras... Y lo usas. La tienes que meter con el vaso. Porque resulta que la carta también se podía meter en el microondas. Cosas raras, no sé. Yo reconozco que esto no... ¿Ves? Y así tenemos los sellos por un lado, la carta por el otro. Y ya podemos leer la carta, vamos. ¿Qué cojones se debe el retraso en tu contrato de licencia de los juguetes? Tu hermano Franklin dijo que el trato estaba hecho, así que te escribo a ti, que eres el mandamás, para mover todo este asunto. Mi puto regreso va a ser la hostia y fabricar muñecos de ransom va a ser como imprimir putos billetes. Que te joda. Ransom. Bueno, que no debería decir todas estas cosas, pero como... No lo sé. Será que ahora... Ay... Estoy algo quemado con ese tema, pero ahora os lo explicaré. Bueno, que el caso es que es la carta del payaso porque estaba enfadado por lo de los juguetes. Vale, bien. Bien, como vemos se ha apagado la chimenea. Es que todo esto, vale, si veis aquí en cargar, que no vamos a cargar, la última que tengo era de 4 horas y 38 minutos, vale. O sea... Estuve... Estuve... Estuve bastante rato, bastante rato, dando vueltas como un imbécil para que al final la solución fuese algo que yo no podía averiguar. Yo, por mi naturaleza, os aseguro que no podía. Metí el hollín en la... Esto... Me lo llevé al cuarto a la impresora, pero no me lo dejaba usar porque solo era hollín y tal, que había que convertirlo, y entonces probé a usar el vaso de agua con esto, pero no me dejaba. Y probé a utilizar la gasolina con el bote de hollín y ya tenemos tinta. No tengo ni idea... No tengo ni idea de si esto es así, quiero decir, no... Como comprenderéis, pues quizás era porque los de nuestra generación no... No hemos tenido que hacer esto con las impresoras, así que desconozco realmente si... Si esto se puede hacer. Quiero pensar que sí. Y ahora podemos usar el bote con la impresora. También os digo que todo esto lo he ido encontrando porque, claro, he dado vueltas por la casa, pero... Una burrada, vamos. Una auténtica burrada. Eh... Podría volver a cerrar la carta y volver a dejársela a él, ¿vale? Que, de hecho, también me tocó hacerlo. Pero... Pienso que en el futuro nosotros vamos a necesitar esos sellos seguramente porque... Ah, empujar no. Porque aquí pone enviar por correo la solicitud rellenada. Así que me imagino que vamos a necesitarlo. Bueno, vamos a ver. Aquí viene donde está mi enfado de la muerte. Ahí va. Que es por lo que os digo que yo no lo podría haber averiguado jamás. Eh... Bueno, para mí ya han pasado... Ha pasado unos días, ya sabéis, desde que subí el anterior. Porque, de hecho, grabé la tercera parte antes. Pero he tenido que estar varios días dándole vueltas al asunto. Y, finalmente, he tenido que ir a buscar la solución a la red. ¿Por qué no? Pues porque no he sido capaz. No os voy a mentir. No he sido capaz. Cuando le decía si era la escalera, eh... Me decía la primera vez que había un letrero. Bueno, vosotros lo vais a ver en el mismo vídeo porque no voy a hacer dos de propio, ¿no? Pero me decía que tenía que mirar el letrero. Mire el letrero y el letrero dice que la escalera está variada. A partir de ese momento, cuando tú le dices que suba, ella te dice que el letrero dice que está fuera de servicio. A mí ya me rayó bastante intentar buscar a alguien que arreglase la puñetera escalera. Pero, finalmente, la solución es tan estúpida y tan absurda como esto. Ahora el letrero lo tengo yo. Supongo que más de uno en este momento, habrá quien no, pero más de uno estará conmigo en que esta solución no solo es una auténtica mierda y carece de todo sentido, sino que además empaña la obra. Porque hasta ahora no estábamos, no sé, hemos tenido hasta cosas bastante ingeniosas, como lo de la carta con el agua, el fabricar la historieta esta... Hay pequeñas cosas que tienen ahí su... su gracia, ¿no? Su puzzlecito de decir, hostia, pues mira, me quedo con el detalle. ¿Sabes? Pero esta chorrada... quito el letrero y ya está y subo, pero qué... qué mierda, por favor. La mala hostia que hice cuando me enteré de cómo se hacía, vamos, no os lo podéis ni imaginar. Porque para estas gilipolleces no tengo paciencia. Y además que me tiré horas, eh, viendo esta... buscando esta mierda, a ver... Y dando vueltas por la casa y a ver qué pasaba. En fin. Una auténtica pena. Vale, vale... A ver, dónde estaba el dichoso libro que nosotros buscamos. porque buscamos uno que está aquí en la 3.1, eh... Futuros programadores... Ta, ta, ta... Tiene que ser el de... El de la compañía esta. Joder... Tan complicado estaba. Onda, esto sí que tiene gracia. Madre mía. Ahora no vamos a encontrar el libro. Hay que joderse. Porque la fila de arriba no marca nada. Venga, vamos a... ThimbleGrid... ToiletComputer... Looping... GraphicBasic... FuturoProgramming... Qué coño. No entiendo. Está aquí, eh. Espera, vamos a... La mayoría de los libros... Ta, ta, ta... Ta, 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 ta... Que sí, que sí. Que estamos... Todavía buscando... El libro de verdad. No entiendo nada. ¿Por qué no está? Qué coño. Aquí, joder. Buscar con un... Con el mando es... Es horroroso, de verdad. Vale, este libro es exclusivo y confidencial. Cualquier reproducción... Bla, bla, bla... Venga, no autorizada... Castigará con multa, no sé qué... Ta, ta, ta... Vale, muy bien. Vamos a ver... Vamos a ver si le saco una... Una fotico... Porque tengo... Tengo la sospecha de que después nos va a venir bien tener esto... Tener esto a mano. Qué bien. No falla, eh. Te pones a grabar y de repente te escribe todo... Cristo... Todo Cristus... Que por cierto... Ya sé que esto quizá no viene a cuento aquí, que lo diga, pero ya tengo... Ya... Ya me ha llegado la... Como el biombo este que me iba a poner detrás mientras termino de organizarme este lugar. Y entonces ya por fin voy a poder grabar alguna cosa con... Con cámara. De hecho... Ya... Bueno... Ya lo veréis luego porque llevo idea de... De hacer un comentario así grande... Sobre cositas de la industria. Vamos a ver. Vamos a ver si terminamos el... Vale, conteste las siguientes preguntas sobre el lenguaje... Bla, 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 bla... Debe acertar todas para que sea válida. Vale... Vaya, esto está siendo un poco molesto. El teléfono debería estar calladito, pero por lo que sea, pues no... No está siendo el caso. Así que voy a mirar a ver si le puedo desactivar las... Las notificaciones porque me pone bastante... De malgas. Hay muchas cosas que me ponen de malgas, la verdad. No os voy a mentir. Hay muchas cosas. Pero que el teléfono empiece a sonar justo cuando estoy haciendo algo es... Una de las que más me molesta. Vamos a ver. No he podido leer la puñetera pregunta por culpa de esto, así que... Vamos a ver el archivo tal, el archivo cual, el archivo cual. Vamos a mirar a ver si lo encuentro en la... En el librito. MFL. Supongo que será este. Vamos a ver MFL. Más que nada porque esto está escrito en el libro. ¿Cuántos actores se pueden mostrar a la vez? Vamos a ver. Vamos a ver. Permite hasta tal... Permite ejecutar varios scripts. Ocho actores en pantalla a la vez. Venga. Ocho actores. Next question. ¿Qué sistema de multitarea usa MM Tararí? Eh... Vamos a ver. Permiten... Sistema de propiedad cooperativa... Multitarea cooperativo. Cooperativo. Cooperativo, vale. Pues el cooperativo. Está bien tener la foto aquí. ¿Cuál es el máximo de parámetros? A ver... Permite hasta variables, función, no sé qué, códigos ejecutan... Eh... Ay... A ver, ocho, dieciséis o treinta y dos. Vamos a ver... Anda, espera, a ver... Hasta ocho parámetros. Vale, vale. Que no estaba con número. Me estaba volviendo loco. Ocho. Uy... Qué asco se mueve con esto. Gracias por realizar el examen de programación de Lucas Fields. Felicidades, has aprobado. Bien, he acertado todas. Ya pude imprimir la solicitud. Y como ya le habíamos echado la tinta al... El cacharrico... Hostia, digo, la está haciendo añicos. No, no, no. ¿Cómo que sellar el sobre? Usar los sellos con... El sobre. Y lista para ser enviada. Vale. Pues ahora me imagino... Que solo tengo que ir y enviarla, ¿no? Vamos a ver. Uy, va. Para arriba. Enviar por correo la solicitud. Y huir de Thimbleweed Park. Vale, pues al pasillo. Tiki tiki. Venga, chiquilla, date vida. A ver, usar... Eh... La carta... Con el correotrón... 3000. Cinco días después, sobre las cinco de la tarde... Ya sé que todo el mundo sabe leer, eh. No es... Mira, y le han salido telearañas a ella. Vale, pues a ver, abrir... Supongo que será la misma, ¿no? Vale, venga. Vamos hasta tu cuarto, chiquilla. Vale. Vale, ahora sí, ¿no? Abrir... Sobre. Tengo que reunir valor? Por qué... Vamos a coger a la chinchilla. Vale. Pero vamos a abrir la carta de una vez. La madre que la parió. La madre que la parió. Ok, pero... Ok, ok. Estoy abriendo. ¡Sí! Es una ofrenda de trabajo para Mucas Phlegm... para ser un programador de juego. Estoy tan emocionada. No puedo esperar a decirle a mi chinchilla. Será tan orgulloso. Pero primero... Bien, bien. Baila todo lo que quieras. Y a tu tío Chub, ¿cómo se lo vas a decir si es el que se pega unos rebotes que flipas? Madre mía. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Darle a tu tío Chub la buena noticia. ¡Puf! Para ser tan lista... Aquí no lo has petado, eh, niña. No, tío Chub, te voy a dar una super buena noticia. Verás que bien. Tío Chub. 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 Sí, Dolores. ¿Qué es? Mi querido líder del futuro de Pillowtronics? Tío Chub. Tío Chub. Tío. Tío Chub. ¿Qué quería hacer? No correr pilootronics. Estoy en el primer bus de Thimbleweed Park. Entonces, Dolores, estás fuera de mi voluntad. Estás perdiendo más de 10 millones de dólares. Eso es 20 millones de dólares en 2017. Solo para elegir un día arbitrario en el futuro. ¡Estás muerto para mí! Dolores rompió el corazón de Chuk y empezó programando Simuladores de asesinatos, dije. Bueno, pues ya veis. Las palomas necesitan un tubo, lo hemos hecho. Encontrar la hermana, hablar con Dolores y hablar con el payaso. Vamos. Que seguimos cascados. Pues lo vamos a dejar aquí como tercer episodio. Lo dicho, me ha costado un verano, ¿vale? Pero a lo largo de esta semana seguiré subiéndolo. Y creo que a partir de ahora me mataré la cabeza bastante menos. Es decir, si me encuentro con alguna historia que me lleva media hora dando vueltas, me lo buscaré y paz. Porque tampoco quiero hacer mala sangre y la verdad es que... Si fuesen todo cosas lógicas no me hubiera molestado, pero... Anda que... Quitar el letrero y subir la escalera... No me jodas. Pues bueno, chavales. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!